Música Como te pago, todas las noches, todas las noches, te enseñas esto, trabajo en ti, tú te entregas totalmente, te demuestras que eres solo para mí. Música Como te digo, como te explico, que necesito estar haciendo sonreír, no puedo verte un carita, me explotan las flores, llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Música Me enamoraste, que hoy soy solo con ti. Música 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 Como te digo, como te explico, que necesito estar haciendo sonreír, Música 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 Música